Madre mía, ¿pero qué hace ese sentado todo el día delante del ordenador? ¿Todo el día jugando? ¿Qué está? ¿Jugando ya a eso de las criptomonedas? ¿O está con algún jueguito de esos que le...? ¿Eso os ha pasado alguna vez? Es probable, es bastante probable. Llega una visita, llegan unos familiares, unos suegros, unos cuñados. Y al principio es, ya está, ya está y liado, todo el día, ¿no? Todo el día en el ordenador, a saber qué estará haciendo. Seguro que está en páginas de esas. Eso pasa al principio. A medida que pasa el tiempo, te van preguntando, oye, ¿y qué tal va eso que estabas haciendo? A la tercera visita, le dicen, oye, no le molestes, no sé a qué. Pero lo dice la visita, ya no lo dice tu mujer o tu marido cuando entran. Oye, no la molestes que está ahí en el ordenador y está en una operación muy importante. Y dicen, ah, vale, 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 vale. Las cosas van cambiando. Pero para que esas cosas cambien, tú tienes que hacer algo. Eso es evidente. Sin embargo, si siempre estamos en la mediocridad de ahora sí, ahora no, ahora no sé ni qué he hecho, ahora he perdido, ahora joder, todo lo que tenía ganado de un mes lo mando a tomar por culo, ahora no sé si hacer o no hacer. Ostras, los sueños no se hacen realidad solos, eso está claro. Hay que hacerlos reales. Y eso requiere esfuerzo y requiere más cosas por tu parte. El primero, estar en un entorno que no sea hostil. Eso tenerlo claro. Porque un entorno hostil te va a andar jodiendo. Claro, es así. Ahora bien, vamos a cambiar, ¿no? Tú ya has pasado eso. ¿Qué vas a hacer cuando todos tus sueños se hagan realidad? Ah, que es que todavía queda. Pues si todavía queda, lo que hay que hacer es seguir mejorando, formándote. Sí, sí, formándote. Ah, es que ya he hecho un curso que... Por Dios, hay que seguir. Yo ayer no hice vídeo porque estuve hasta las 2 de la madrugada con una formación que yo recibía desde las 10 de la mañana, sin parar. Pa, 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 pa. Y hay que hacer esas cosas. Hay que estar ahí. Hay que mejorar. Y si yo quiero daros a vosotros algo mejor, pues también tendré que mejorar yo. Es evidente. No, a mí no me hace falta. Yo ya lo sé todo. En fin, vamos a ver segundo listado. Segundo listado. A ver, yo cuando digo una lista, la digo desde mi punto de vista. ¿Vale? Los comentarios de... Ah, ya verás cuando no sé qué suba. Ya verás cuando esta otra mierda suba. Ya verás. Bueno, pero ya veré qué. Sí, ya te veo a ti. Que cuando tú estás desesperado, porque la gente vaya a eso, es para que la gente compre eso porque te estás comiendo una mierda. Y esto es una realidad. O sea, quieres que sean de tu equipo. No, no, yo soy del equipo... Anderarmo. Pero qué tontería es esa. Elige tú las tuyas. Y si quieres que debes exponer una lista que es mejor, o que para ti, para ti es mejor, porque cada uno tiene una planificación, cada uno tiene unos objetivos. Y ahora os voy a explicar el por qué, que es muy importante, es la base. Yo, por lo menos, como ingeniero, siempre busco por qué. El porqué de las cosas. Hay gente que le da igual. Simplemente que se lo den todo hecho. Claro, así les va. Entonces, el elegir una u otra es en base a una estrategia que cada uno tiene. Entonces, yo tengo la mía propia. ¿Tú sabes cuál es la tuya? ¿Tú realmente sabes qué tipo de inversor eres? ¿Conoces tu aversión al riesgo real, no la del lloriqueo? ¿Joder? Pues todas esas cosas hay que aprenderlas. ¿Vale? Entonces, la lista que yo doy va en base a un cierto riesgo dentro de que estamos en un mercado de muy alto riesgo. Altísimo riesgo. Es decir, todo lo que metas en estas criptas las puedes perder. Todo. Absolutamente todo. Entonces, he dado una primera parte. Más o menos estable. Más o menos con una serie de características que nos pueden llevar al éxito de lo que buscamos. Y ahora doy una segunda parte con un poquito más de riesgo. Un poquito más de volatilidad. No tanta. Y ahora bien. Habrá gente que diga ya, pero es que de estas que has dado hay esta otra vamos a poner el ejemplo loco de SLP que puede subir muchísimo más. ¿Por qué no la has puesto ahí? Pues coño, porque si una criptomoneda puede subir muchísimo más y tiene más volatilidad es más fácil tradearla. Es más para llevarla al trading que para llevarla al hold. Yo en el hold tengo un objetivo. Mi cartera la vuestra no sé qué objetivo tiene. Yo sé el objetivo que tiene mi cartera. Entonces voy a procurar alimentarla ¿vale? De altcoins en un porcentaje muy pequeño de la cartera. Cuidado, ¿eh? Que me puedan ayudar a llegar a ese objetivo. No las que cuando vaya a llegar a ese objetivo de repente gana así ¡guau! para abajo. Si llegan. Para eso ya las tradearé bien en largos bien en cortos si me apetece y si creo que debo tradear en altcoins que normalmente no lo suelo hacer. Ya está. Entonces es muy sencillo. Hay algunos valores que son para guardar para holdear de ¿por qué holdeas bitcoin? Es que de verdad la lógica no tiene ninguna lógica lo que estáis diciendo muchos. La mayoría por desgracia o sea yo creo que todavía os queda encajar unas cuantas cosas. No tiene ninguna lógica que holdes bitcoin por esa regla de tres que me estáis diciendo. No es que esta va a subir más. Claro así os pasa que llega el final del ciclo esas han empezado a bajar te has quedado sin nada y ahora dices bueno a ver si al siguiente ciclo tengo suerte y estás continuamente reseteando la cartera. Es como el que empieza venga a cien pavos en futuros aquí a muerte que yo tengo dos cojones y yo acierto yo acierto siempre y esto no es una traga perras esto no es la lotería donde aciertas o no aciertas y claro cada mes está reseteando su cartera porque se le ha ido a cero y el mes que va muy bien de repente ha seguido el precio la ha cagado y a cero otra vez y no se trata de eso chicos se trata de una estabilidad las pies en el suelo que seáis capaces de gestionar una cartera que sea rentable y que sea eficiente rentable que de pasta eficiente que puedas hacer lo que te salga a los cojones ¿claro? entonces si queréis podéis escribirme en fin vamos allá con la lista que es lo que queréis para que la gente que no quiera ver lo que tengo que ofreceros ahora que es bastante importante la información que va se pueda ir primero Río ¿por qué Río? bueno stokenización etcétera es un valor muy potente que va muy bien lo hemos estado siguiendo a lo largo de este último mes bastante bueno estos dos meses y la verdad es que se ha dado unas entradas magníficas técnicamente lo está haciendo muy bien así que bueno Solana Solana aunque esté en la lista porque ya le dije las de la lista anterior no están en os dejaré por ahí el el vídeo para que si no lo habéis visto lo podéis ver no están en la lista de la SEC vale quitando bueno XRP pero bueno ya sabemos que XRP ya está levantando la cabeza entonces Solana ecosistema aunque esté en la lista de la SEC va a subir va a subir porque Solana tiene liquidez tiene capacidad y tiene seguimiento empresarial suficiente como para si les meten una multa pagarla Rune como Dex es la pera está dando muy buenos resultados así que oye fantástico habrá gente que diga bueno yo es que en vez de Rune prefiero Cake bueno pues yo que sé pues vale pues yo digo Rune porque yo prefiero Rune me encanta Cake pero Cake me gusta para tradear ¿por qué? porque creo que la proyección que puede tener la recuperación que va a tener es más alta entonces prefiero hacer un trading y bueno pues ya está estas simplemente son para tener a 12 meses más o menos 12, 15 ya veremos depende de cómo vaya el ciclo no lo sabemos como no lo sabemos a lo mejor resulta que las tenemos dos años yo que sé vale entonces todo lo que metas aquí es lo de siempre es dinero que no vas a necesitar en un larguísimo plazo de tiempo yo os voy a decir que lo que voy a hacer va a ser 100 dólares en cada cartera vale 100 dólares o sea 5 dólares en cada en cada entrada pero lo voy a hacer en dos entradas vale probablemente en breve haga la primera y en el retroceso importante que haya ahora la segunda en el canal VIP os sigue diciendo en qué momento entro en cada una después de Rune que es la tercera vamos a por la cuarta que es Cardano evidentemente Cardano por el ecosistema que tiene toda la posibilidad que tiene de crear de subir bueno pues evidentemente está en la lista esa es la C que está mirándola con lupa es Cardano es un poquito más tarda más que las demás pero también tiene un buen recorrido muy buen recorrido entonces aquí ya vamos a veis que vamos a recorridos ya en vez de por 5 es por 6 como en la lista anterior ya vamos a recorridos que ya pueden ser por 7 por 8 incluso por 10 vale por eso digo que por eso lo separé de esta manera también siguiente la número 5 es Cas Caspa es un DAG con lo cual es una evolución potente de lo que es la tecnología blockchain y bueno pues los DAG tienen mucho que hablar mucho que decir Proof of Work me gusta también así que bueno Cas dentro tiene una proyección fantástica y creo que va a tener mucha más siguiente la 6 Arbitrum 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 una DAO se está utilizando muchísimo su red para pagos muy baratos muy rápidos así que Arbitrum creo que se ha ganado a lo largo de este cripto invierno ese puesto Bet por supuesto Bet trazabilidad Bet a lo largo de los ciclos a mí me ha dado muy buenas sensaciones bueno sensaciones muy buenos beneficios y bueno pues la he seguido y por eso la tengo ahí no es una cuestión de cariño es una cuestión de beneficios si os fijáis en el gráfico que tiene se está apoyando en la zona inicial después de la caída con lo cual lo que le queda ahora es empezar a subir también poquito a poco haciendo lo suyo este 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 es algo que nadie se espera Edera Hasgrave Hbar ¿por qué? porque aunque es una DAG exactamente igual que Cas es una DAG empresarial con un enfoque diferente además tiene muy buenos partners llega a muy buenos acuerdos así que Edera Hasgrave es otra de las que hay que tener a largo plazo sí, sí o sí a lo largo de este ciclo ojo no es para siempre esto es a lo largo de un año 15 meses no sé ya 18 cuando que dure el ciclo ¿vale? y luego fuera se acabó siguiente que vea gente que está diciendo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Iota Iota aquí me pasa igual un poquito como con Rune que puedes elegir otra ¿no? pero Iota puedes decir hay gente que le guste más IOTX ¿vale? pues me parece me parece bien parece correcto cualquiera de las dos es buena pero bueno yo suelo ir a la que tiene más más arrastre además se ha firmado ahora cosas importantes su fundación parece que empieza a ponerse las pilas para aquello del marketing ya están más preparados en muchas cosas así que bueno creo que pueden darnos un muy buen ciclo y la última la última que por cierto me gustaría me gustaría hacer una que sea experimental una experimental de verdad porque aquí bueno tenemos algunas experimentales pero ya con cierto recorrido y ahora les voy a decir unas que se han quedado fuera por poco pero que creo que son también bastante decentes dentro de dentro de este nivel ¿vale? y bueno estaría bien que me pusierais en comentarios un experimento un experimento de verdad una criptomoneda que yo no he dicho aquí porque es que sé que hay muchas ¿vale? pero quiero ver la frecuencia y oye podemos elegir una que sea la 21 ¿vale? la 21 Blackjack 21 Blackjack entonces vamos a ver si ahí podemos hacer algo ¿vale? finalmente la última es Naka Nakamoto Games puede ser Naka o puede ser Gala Games lo mismo me da me da lo mismo hay que estar también en juegos y dentro de de lo que hay pues Naka lo está haciendo muy bien es Japón ya sabemos lo que pasa en esas cosas y cuando empieza a dispararse pues bueno va bien tenemos también lo diré la de las naves ¿vale? que también es la leche pero yo la utilizo más para atraer porque creo que ahí tiene un margen distinto ¿vale? es otra forma de cripto entonces posiblemente se dispare más pues ahí prefiero tradear y ir jugando pero Naka técnicamente lo hace muy bien la subida que ha tenido ha sido muy buena nos ha dado muy buenos trades pero ahora prefiero acumularla Gala Games 3 cuarta lo mismo seguramente va a hacer un ciclo muy bueno pero creo que con más posiblemente tenga una expansión muy grande en algún momento una explosión y prefiero tradear esa explosión nada más simplemente simplemente es eso entonces bueno al final son 20 os repito las 20 Ethereum Ripple Doge Link Avax Dot Litecoin Shiba Bitcoin Cash INJ Rio Solana Rune Cardano Caspa Arbitrum Bet Edera Hasgraf Iota Inaka se me quedó fuera EGLD por ejemplo se me quedó fuera Maker pero Maker creo que es más tradeable se me quedó fuera Tita que creo que tiene una proyección brutal entonces os lo digo para que sepáis un poquito las que he desechado en favor de otras de dudas que tenía por el camino hay algunas más pero bueno de las que tengo aquí montada en el papel entonces bueno ya os digo la 21 yo creo que estaría bien si la elegimos entre todos a ver cuál es la que más frecuencia tiene y esas son las razones simplemente creo que son muy equilibradas dentro de los márgenes que buscamos de beneficio a lo largo del ciclo y esto es hold es para holdear durante un año un año y pico ¿vale? ¿dónde voy a hacer la cartera? ¿dónde la voy a hacer? y para cuando haga las compras la voy a ir enseñando y al final del ciclo pues donde esté en un exchange como tampoco es demasiado dinero pues tampoco creo que haya problema pero en un exchange que es antiguo que tiene bueno pues que tiene su historia y lo voy a hacer en KuCoin en KuCoin porque bueno pues dado los acontecimientos que están pasando que si bueno ya sabéis aquello de que tus primos quieren siempre estar detrás de ti de a ver qué haces qué no haces pues creo que es un buen exchange para también separar y dices joder ¿por qué no lo tienes en este otro donde trabajas más o en este otro donde haces futuros? pues porque es una cosa distinta entonces siempre 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 hay que desgranar ¿vale? dividir y vencerás porque si se va a la mierda una cosa no se va a la mierda otra si se va a la mierda otra cosa pues no se va a la mierda otra ¿vale? cuanto en ese aspecto y además si yo tuviera imaginaros en mi exchange de futuros que podría hacer esta cartera bueno no sé si a lo mejor tiene todas pero bueno si yo en ese exchange de futuros hiciera esto en un momento dado podría coger ese dinero para utilizarlo como respaldo para una operación de futuros mal hecha y eso es una cagada es decir donde tú hagas futuros ten solamente el capital que utilices para futuros donde hagas trading el capital de trading donde hagas hold en este caso el capital de hold y el grueso del hold donde tiene que estar en el ledger eso es en el ledger o en una billetera que hayas elegido que es una billetera segura ¿vale? puede ser un paper wallet no tiene por qué ser un ledger ya tenemos varios eh vídeos de paper wallet y de wallets por este class dentro del canal wallet te van a aparecer un montón de vídeos donde vas a ver cuáles puedes utilizar incluso si tu ledger no funciona ¡pam! hacerlo funcionar así que bueno hasta aquí el listado vamos a ver cómo está el mercado y un par de cositas que os quiero enseñar venga voy a hacer la intro rápido de momento oye durante la intro me podéis dar el puto like que va a decir que os cuesta macho con el dedo venga comenzamos bueno bueno pues aquí tenemos una de las claves de por qué bitcoin no para y 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 de momento no va a parar de subir ¿vale? pues los fondos de bitcoin se abarrotan de efectivo mientras los inversores esperan el ETF así que si esperamos un retroceso lo he dicho a lo largo de varios vídeos hasta que no hasta que no se apruebe el ETF está complicado ¿se puede puede haber un uno entre media? sí ¿sí? ¿por qué? porque todavía queda margen hasta el 10 de enero si es que se aprueba el 10 de enero no sabemos qué día se va a aprobar o si se va a aprobar un poquito antes pero en realidad nos quedan un mes y cuatro días para el 10 de enero y la gente sigue acumulando y acumulando y acumulando quiere decir también que la cena de los cuñaos en el en el día de acción de gracias salió bien fijaros que los inversores serios han inyectado 176 millones en productos de inversión en criptomonedas la semana pasada la semana pasada Coinserts informó que los activos bajo gestión en cripto han aumentado un 107% este año o sea más que duplicado ¿vale? o sea que y hay entradas más significativas desde octubre del 21 que indican un creciente interés y la expectativa de aprobación del ETF de Bitcoin en enero fíjate la expectativa de aprobación del ETF de Bitcoin en enero podría impulsar a una nueva correalcista según analistas de Bloomberg Intelligence los de Bloomberg Intelligence que son los mismos que hace poco decían que Bitcoin se iba a 10.000 pues eso los mismos exactamente los mismos es acojonante bueno entonces está de momento inundándose el mercado cripto de dinero efectivo para comprar el qué eso es Bitcoin para el ETF ¿vale? bien una cosa importante una cosa es la noticia y otra cosa es cuando el ETF ya se genera y la mayoría de las compras van a ser over the counter OTC o sea que no vamos a verlas no lo vamos a ver reflejadas en el mercado hasta que nos den los datos de empresa entonces posiblemente el día que se aprueben o a los dos o tres días haya un retroceso importante porque claro se va a disparar entonces mucho cuidadito con esas mechas aprovecharlas en vuestro beneficio bueno yo soy de general emite los primeros bonos verdes basados en Ethereum y esto lo que digo hay mucho odiador de Ethereum ¿Es una mierda Ethereum? sí pero Ethereum lo están sosteniendo las entidades importantes Europa sostiene Ethereum hasta JPB Morgan coño que en el 18 generó su primera red y su primera moneda en Ethereum a pesar de las pestes que ha soltado de Ethereum entonces de verdad ser realistas y no os limitéis no tengáis esas limitaciones mucha gente tiene en la cabeza sobre Bitcoin que por cierto el sábado se las vamos a destrozar bien ¿qué pasa con el SP500? pues ahí está intentando llegar otra vez a ver si va a hacer un doble techo y se va a volver a caer o qué pero de momento intentando acumular en la zona para ver si puede romper los 4600 puntos bien por el SP500 y ¡ay amigos! Bitcoin ¿qué pasa con Bitcoin? ¿por qué tengo esas líneas? bueno pues vamos a ver mirad vamos a ponerse en diario porque es que esto es para diario vamos a ampliarlo ¿y qué tenemos aquí? pues nuestro raise ahí de diario que tiene un toque dos toques y que bueno pues aquí se de momento se ha parado pero vamos a ver si es capaz de romper la lanza o lo lógico es que siga cayendo y que esta línea de máximos siga poco a poco descendiendo cuidado esa línea de máximos está muy arriba está muy por encima del 70 ahora mismo se encuentran 78 puntos con 85 te voy a seguir que eso es mucho decir mucho decir ¿cuánto tiempo aguantará por ahí arriba? no lo sabemos yo creo que hasta que el ETF se diga ya a no ser que haya una corrección ya 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 hasta que no se apruebe el Bitcoin el ETF de Bitcoin vamos a ver más más tonterías aquí esto es un juego esto fue un juego de a ver quién aguanta más como cuando te vas a aguantar quién sonríe más pues eso ese es el juego que había aquí y aquí se puede generar otro exactamente igual ¿vale? relajando el RSI para luego meter plas otro disparito un 4,96 un 5% o sea un 5% cada día de estos pues oye esto sí empieza a ser un escape y sí empieza a ser una semana de las buenas 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 igual que fue en este punto ese 10% vale esto en cuanto respecto a Bitcoin hay que ver los puntos también de soporte que pueda tener Bitcoin de momento por arriba vemos que la línea de tendencia está clavadita toque 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 ahí no hay más que hablar por debajo por debajo ¿vale? bueno vamos por arriba que tenemos marcado el TP3 y el TP4 los he marcado ¿por qué? porque como ayer alguien me lo preguntó digo pues mira ahí lo tenéis lo tenemos marcados y ahora os explico de dónde han salido el TP3 va justo a este pivote va a las mechas de este pivote y el TP4 ya va a una zona que es este otro pivote que tenemos aquí un poquito por encima así que bueno de momento está bien yo creo que este impulso hasta el TP3 es posible sí porque vamos a haber roto el TP2 con mucha claridad de momento no se ve que haya retroceso vamos a esperar unos días si hay retroceso y se acumula en la zona vale ahora recordar que por debajo tenemos un gap con los futuros del CME vale que está aquí debajo que no se lo olvida nadie que normalmente tarda una semana en cerrarse si tarda más de una semana pues ya sabemos dónde va a estar el objetivo del siguiente retroceso puede estar en esa zona hay gente y quizás sería más bueno más abajo ya pero eso como no lo marcamos nosotros lo marca Bitcoin y la ansiedad que haya por tener más Bitcoin pues ahí estará ya veremos cómo juegan con nosotros en el mercado pero bueno de momento muy bien el TP2 hemos reventado así que nuestro TP3 siguiente objetivo aunque esta línea de tendencia nos hace resistencia veremos hasta qué punto porque se las ha pasado todas por el forro así que está potente potente bien el Total Market igual ha reventado la zona del 1.5 vale que era esta zona apoyo 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 y os voy a recordar una cosa que es súper importante el ciclo pasado el ciclo pasado la zona de distribución los que ya sabéis algo de Analyzion Chain de lo que se está dando en la escuela y de lo que se dará sabéis que esta es la zona donde comenzó la distribución además la zona de máximo RSI aquí comenzó la distribución en el siguiente punto siguió y bueno los grandes empezaron a soltar aquí vale empezaron a soltar además con una forma bastante importante y esa zona ya la tenemos más que sobrepasada si nos vamos a la gráfica de Bitcoin vamos a verlo aquí en semanal vale vamos a verlo en semanal mejor en diario es que si no no se ve correctamente cachin 10 vale bueno sí que jones sí se ve sí soy yo el que no lo ve vale en precio es justo la zona que acabamos de rebasar que es esta zona vale entonces esto es un dato importante no importantísimo ¿por qué? porque como hemos visto la zona de 37 38 nos puede hacer de soporte ostras ostras que lo lógico la lógica nos manda un poquitito más abajo a la zona de 35 como esa línea que teníamos ahí marcada TP1 sí pero ya veremos a ver ya veremos a ver pero de momento dato importante donde se empezó a distribuir se está empezando a entrar dinero a mansalva ¿para qué nos sirve esto? para el objetivo final que pueda tener todo este movimiento ya está ya está me refiero a final de ciclo final de ciclo esto puede potenciarlo muchísimo más de lo que nos podemos imaginar esta línea roja que hay aquí marca el halving esta línea donde estoy justo ahora marca fecha para ETF parece que hay poco espacio pero bueno aquí hay que esperar más de un mes y aquí evidentemente un poquito más para abril pero está ahí lo que queríamos está ahí si no has entrado al mercado quizás se puede entrar con una parte y seguir un retroceso y entrar con la siguiente y aquí paz y después gloria pero bueno eso ya depende de cada uno porque si seguimos intentando ajustar al final nos quedamos fuera eso es una faena ¿vale? bien la dominancia de bitcoin escandalosamente escandalosa ya la vemos ahí objetivos que pueda tener pues los tenemos aquí en 5730 más o menos ¿vale? ahí vamos a marcárselo a ver si llega porque yo no pensaba que fuese a llegar a 55 pero tenía como muy tal y claro o sea no se lo ha comido y ahí lo tenemos siguiente objetivo 5730 aproximadamente puede hacer de muro pero tampoco creo que las circunstancias no no acompañan a que nada le haga de muro bitcoin ha demostrado que tumba todos los muros con lo cual y eso no es dinero nuestro cuidado esto no somos los pringados y el domingo lo vais a ver los pringados los pringados que tienen y quién mueve ese dinero lo vais a ver el domingo no el sábado perdón bueno el dólar index sigue intentando recuperar su camino bueno bien la resistencia que tenía la ha pasado y en cuanto a las altcoins tenemos un mogollón de altcoins que están bastante bien bueno Runeck esta de las que tenemos en esa lista ¿vale? ahí está haciendo técnicamente todo muy 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 bien y yo vuelvo a insistir hay cosas para tradear y otras que son pues para sacar provecho haciendo hold las más tranquilas yo las prefiero para hold y sobre todo por capitalización también y cosas pues por ejemplo como hot que te puede hacer un 1400% prefiero tradearla puedo hacerle varios trades a lo largo de la subida y le saco beneficio a eso las que más volatilidad tienen las que más margen tienen para trade pues no tiene que ser así porque no tiene nada que ver porque será entonces ¿por qué coño holdeas bitcoin? si a lo mejor puedo hacer un por tres ¿entendéis lo que os quiero decir? si tú tienes bitcoin en hold coño tradealo y ponen hold no sé hot ¿por qué no haces eso? claro por esa regla de tres ¿no? no, no si tienes más margen coño mejor habrá que holdearlas a largo plazo me va a dar más dinero ya pero es que son mierdi proyectos vete tú a saber lo que sale y por eso holdeamos bitcoin aunque tengan menos margen entonces de la lista que hemos hecho aunque tengan algunas menos margen las holdeamos ¿por qué? por capitalización por socios por ¿vale? por cada una tiene una serie de cualidades que no tienen otras como por ejemplo puede ser hot por mucho que pueda subir claro mirad win 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 ¿desde dónde está? aquí 351 1070 ¡Dios! 3000% joder ¿por qué no holdeas esto? coño Antonio holdea esto échale huevos en vez de cambia tus bitcoins por esto ah no ya espero que lo hayáis entendido a mí lo que me interesa que que la gente de buen hacer lo lo entienda y bueno pues a partir de ahí ya cada uno que tome sus decisiones evidentemente yo comparto lo que yo voy a hacer os lo iré compartiendo para que lo veáis la evolución y en el canal vi pues os iré diciendo cuándo compro qué compro cada una de ellas y y a correr o sea vamos a quitar de las verdes o sea de aquí porque INJ si está en la lista vale iré poniendo en verde las que están en la lista dot tiene que estar en verde matic no está pero contra BNB no coño contra USDT vale ya hacía yo digo si a mí me sonaba que estaba bueno ya las iré poniendo para que no haya confusiones si veis alguna tampoco le hagáis mucho caso maná no voy a poner naranja las naranjas son posibilidades de trading vale también pit green cash está en verde pa coño y bueno ya las iremos poniendo todas al día hay gente que me ha dicho oye y XMR y monero a ver monero te puede servir como refugio de valor refugio de valor contra bitcoin en un mercado bajista de bitcoin os invito ya varios vídeos ya lo hemos puesto os invito a que veáis monero contra bitcoin y veréis que es un contraindicador muy bueno muy muy bueno entonces que pasa en el cripto invierno que monero empieza a subir contra bitcoin ¿por qué? porque mucho dinero se refugia de bitcoin se refugia un monero para que no se sepa dónde está hasta así de sencillo esa es la realidad podría explicarlo de otra manera pero es que es así así que bueno eso es otra otra cuestión a tener muy 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 en cuenta estelar igual estelar se puede tradear estelar se puede tradear perfectamente tiene unas zonas técnicamente luego se comporta muy bien y tiene para llevarse un 500 y pico por ciento muy bueno muy bueno creo que además lo va a pasar y así con muchas pero si eligiésemos todas tendríamos una lista interminable así que bueno no me enrollo más está el mercado bastante bien hay que tener cuidado porque también tenemos a los cortos de bitcoin que siguen acumulando bastantes mínimos históricos y esto llega un momento que explota ya sabes que esa compresión llega un momento que pum va a pegar un susto entonces estar preparado simplemente nada más yo voy a cada uno que tome sus propias decisiones a partir de aquí pues somos seres libres libre bitcoin vamos a vivir bitcoin en una hora que está haciendo pues nada simplemente después de esta pequeña bajadilla de nada pues vuelve a rebotar y sigue peleando en la zona a ver si rompe esa línea de tendencia que le tiene ahí un poquito preso está como un león encerrado a ver si de una vez me voy a stp3 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 o se va a donde se tenga que ir como si va el 4 como si va el 5 como si va a tudemun porque hasta que no se aprueben los stf yo sigo pensando lo mismo incluso un par de días después van a seguir subiendo como una locura pero cuidado luego con las imadres mías sobre todo los que ya sé que vais a hacer futuros chicos chicas los vídeos siempre esta tarde nos vemos invertir como chacote la guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao chacote chacote Gracias por ver el video.